Hola, familia linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mara, buenos días. Bueno, pues queremos compartir con usted lo que vamos a guisar. Hoy vamos a preparar unos garbanzos con tocino y chorizo. La verdad quedan riquísimos. Aquí están ya los garbanzos que ya los tengo cocidos. Estos los tuve en remojos la noche anterior. O sea, toda la noche estuvieron en remojo. Ya están cocidos. Por acá tengo un pimiento rojo, chorizo, tocino, zanahorias, cebolla, ajo, aceite de oliva, pimentón, pimienta negra recién molida, sal. Y los jitomates, mami. Y jitomates. Ajá. Y dos ajos. Estos están por acá. Bueno, pues son los ingredientes. Y vamos a empezar a hacer nuestra receta. La amagoria ya la pelamos y la estamos partiendo en rajitas o en bastoncitos. Así deben de quedar. Ahora vamos a partir el pimiento, que también lo vamos a hacer en bastoncitos o rajitas. Ahorita le tenemos que quitar todo esto. Ahí está. Le damos la vueltita. Y la hacemos igual. Y partimos. Esto blanco se lo tenemos que quitar. Y lo vamos a partir. Igual así, en rajitas. Igual así, en rajitas. Estamos picando el chorizo. Y ya está. Y ya tenemos que quitarle la pielecita y sacar la carne y desmenuzarla por acá de este lado. Y ya está. Y ya está. Vamos a hacer un poco. Vamos a freír el tocino. con una servilleta le puse un poquitín de aceite de oliva a la cacerola porque el tocino no tiene grasita le vamos a poner el chorizo para que agarre el sabor aquí, ¿verdad? rico llegó la hora de la molienda, familia jitomate la cebollita los ajos y un poco de caldo de la cocción de los garbanzos para licuar y vamos a moler ahorita le vamos a integrar ya el jitomate molido que ya tiene el pimentón y vamos a poner aquí las zanahorias el pimiento rojo las zanahorias el pimiento rojo zanahorias pimiento rojo ya huele riquísimo esto ya huele riquísimo esto ya huele riquísimo vamos a poner media cucharadita de sal y luego rectificamos le ponemos pimienta al gusto y van los garbanzos y van los garbanzos y dejamos ahí que sazone todo esto por 10 minutos por 10 minutos bueno pues ya nuestro delicioso y nutritivo guisado listo para pasarnos a la mesa familia pues ya vamos a comer familia vamos a servir nuestros deliciosos garbanzos pura nutrición familia los garbanzos son pura proteína la verdad son maravillosos riquísimos por acá también tenemos unos panecitos integrales para comer nuestros garbanzos como siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro canal es gratis también lo invitamos para que es para que active para que active la campanita de su celular y le puedan llegar las recetitas y que nos regale un me gusta y bueno que comparta nuestras recetitas que nos apoye y bueno pues si Diosito nos presta la vida y usted quiere seguir apoyándonos nos veremos en otra receta más que Diosito me los cuide y me los bendiga mucho gracias 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 Gracias.